Hola, ¿qué tal estáis? Feliz año a todos y a todas. Muchas gracias ante todo por todas las felicitaciones del feliz año, del próximo 2018 y de mi cumpleaños. No las he contestado todas, pido disculpas, pero bueno, estoy muy agradecida porque os hayáis tomado el tiempo y bueno, que lo hayáis hecho básicamente. Esta vez voy a hablar en la reflexión sentida, así de buena mañana y para empezar en el 2018, sobre el querer hacer las cosas. Y es algo para mí que define mi vida. Ha definido mi vida desde pequeña, ha definido mi vida en la adolescencia, en la juventud y ahora en mis 32 añitos que tengo. Entonces, todos nos ponemos a decir, bueno, pues deseo para el 2018 esto y lo otro y voy a hacer una lista de propósitos y bueno, pues todas estas cosas que hacemos. Para cambiar de año, pero por más que deseemos y por más que, bueno, pues que nos pongamos, hagamos propósito, lo cierto es que si el propósito no nace de verdad de nosotros, sino que es algo de una tendencia que se suele llevar, que nosotros no tenemos claro exactamente por qué lo queremos y no digo claro por lo que se supone que es o que significa eso, sino claro porque de verdad lo queramos, pues al final no sirve para nada. Entonces, mucha energía, mucha lista, muchas cosas, pero al final no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo importante desde mi punto de vista, desde mi experiencia para conseguir las cosas que queremos como propósitos o aquello que, bueno, pues queremos introducir en nuestra vida, que queremos conseguir, que queremos cambiar, etcétera? Bueno, pues lo importante en primer lugar es quererlo, pero quererlo de verdad, no quererlo porque se supone que debo de quererlo, ni porque me han dicho que debo de quererlo, ni por todas otras justificaciones que existen. Quererlo a nivel interno, quererlo con todo el cuerpo, sí, con todo el cuerpo, con la zona de las tripas, con las piernas, con los pies, con el corazón, con la cabeza, con la voz, quererlo con todo el cuerpo. Y una vez que lo queremos con todo el cuerpo, pues lo más importante es hacerlo. ¿Qué significa esto? Pues dar, emprender las acciones necesarias para hacerlo, aunque esté lejos, aunque que lo que queramos esté muy lejos, ¿sí? Yo en mi caso, mi primer ejemplo con esto es con el caso de la guitarra en el conservatorio. Ni se me ocurría en aquel momento que yo fuera a tener o a conseguir el, a obtener el título de grado superior en guitarra clásica y empecé el conservatorio con 16 años. Me puse y un año llevo a otro, y otro año llevo a otro, y otro año llevo a otro. Y al final, pues, bueno, pues acabé con éxito esta carrera, muy difícil, y lo hice. Sí, independientemente de las capacidades, yo no estoy hablando ya de capacidades y de estas historias. Cada uno con su vida lo que pueda y lo que quiera hacer. Así que, esta es la reflexión sentida esta vez con todo el cuerpo, al 100%, que ojalá os atreváis a hacer lo que queréis y a emprender los pasitos necesarios para que os acerquéis a eso. Feliz día. Hasta luego. Chao. Feliz día. Feliz día. Gracias por ver el video